Música Como definición Jorge Boy es un personaje, un loco, un creador en el cual refleja canciones que nacen del alma y de sus experiencias y que no tienen un estilo definido Creo que el loco ayuda mucho a expresarse, el loco no tiene tabú Trabajar con Jorge siempre es dentro de las cosas como más importantes que ha sido muy chistoso y eso siempre alegra el proceso o lo hace interesante, va nutriendo digamos Cuando uno compone, cuando uno incluso interpreta, hace suya esa canción no solamente el concepto, el intérprete también, hace suya la canción Yo como productor tuve la misión de ir encamilando este trabajo Hay cosas armónicas ahí que se asemejan mucho a ese rock de los 80 en algunas cosas, en algunos timbres también Recopilé temas que tenía desde hace mucho tiempo atrás y algunos de esos temas quedaron y decidimos, también Cristian me incentivó a empezar a crear temas nuevos y me pareció bacán porque empezó a fluir mucha música y de ahí salieron pura intuición, salió Pieri, que le da el nombre al disco que son las musas inspiradoras, pero del hombre porque las musas reales son las musas las Pieris son las Pieris, hijas de Piero, de Macedonia que es una musa para la fiesta, es una musa para la exaltación de la carne es para la exaltación de los sentidos y después, bueno, nos metimos a grabar las baterías donde Pancho Straub ese fue un proceso muy lindo grabamos donde Pancho Straub las baterías en Classic Sound con Miguel y Rabazaval que grabó las baterías muy, muy maravillosamente y con una habilidad fantástica, lo grabó todo en un día grabamos las voces donde Brava, en el Santorio Sonic y todo lo que fue ya guitarras, teclados y eso lo grabamos en el estudio de Cristian